Hola, ¿qué tal? Yo soy Christian Moll y bienvenidos a este video de ASMR En videos anteriores de sonidos cosquillosos tuve la oportunidad de sacar un video con pétalos de rosa A muchos les fascinaron estos sonidos, así que hoy les voy a repetir, única y exclusivamente en este video Y adicionalmente, quiero contarles algo Yo subo videos cantando en mi canal principal Y ya hace unos días saqué una canción que se llama Tú me descontrolas Me gustaría que la vieras y la escucharas por supuesto El enlace estará en la descripción del video Espero que te guste Igualmente Hice un blog Acerca de la ASMR en mi canal principal También les dejaré el enlace en la descripción Así que espero que disfrutes de este sonido Y puedas relajarte Y lo más seguro Dormir Acerca de la ASMR ¡Gracias! 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 Descansa, descansa, descansa Las buenas energías están fluyendo a nuestro alrededor Vamos a tomarlas y las vamos a adquirir Las vamos a retener para nosotros Las vamos a retener para que nuestra vida sea más positiva y más favorable Tenemos que ser positivos siempre Tener una actitud positiva Para que todo salga bien Es importante colocarle la fe y la actitud a todos nuestros proyectos A nuestro trabajo, a nuestro estudio Con los familiares Con los amigos Con todos Atrae las buenas vibras Pensando de una manera mejor Eliminando lo negativo Creando un entorno de paz Tenemos Muchos minutos por delante Para poder ser felices Para poder ser felices Y hacer felices a los demás Tú Tienes la oportunidad De transformar todo lo malo Con tan solo un gesto Con tan solo un gesto O con un acto Solo es cuestión de que lo practiques Y puedas Y puedas hacer tu vida Más fácil Más fácil Alejando todo aquello Que te hace daño Y no Y no te ayuda a prosperar Ahora puede ser el momento indicado Para que descanses De aquello De aquello Que te perjudica De aquello De aquello de Que no te hace Progresar Es el momento de soñar Y ver nuestra vida De una manera distinta Duerme Duerme ya Descansa De todo mal Que yo te ayudare Para que puedas aliviar Todo mal Todo mal Y puedas sonreir Finalmente De una manera natural Finalmente De una manera natural Descansa 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 Es hora ya De dormir Yo soy Cristian Ball Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!